Un poste se ha sujetado al suelo mediante cuatro cuerdas que están sujetas al suelo formando un cuadrado. Sabiendo que el poste mide 20 metros y que el lado del cuadrado formado por las cuerdas es de 8 metros, calcula los metros de cuerda. Vale, tenemos un cuadrado, un poste que es medio. Y lo tenemos atado con cuatro cuerdas. Una, dos, tres y cuatro. Y tenemos que esto mide 8 metros. Y queremos calcular cuánto mide las cuerdas. Claro, si tú mides esto, esto es lo que te pide. Pero te hace falta calcularlo. Si tú coges este triángulo. ¿Es el solónimo? No. ¿Tiene encima de cada esquina, no? No. Si esto mide 4 y esto mide 20. Vale, puedes calcular esto. ¿Qué sería? No, porque yo tengo en el cuadrado. No, eso es lo más grande. Si esto mide 4 y esto mide 20. Vale, puedes calcular esto. ¿Qué sería? No, porque yo tengo en el cuadrado. No, porque yo tengo en el cuadrado. Pero luego tienes que calcular esto. Entonces, para eso te coges este triángulo. Este. La línea está negra, la roja y la azul. ¿Vale? No. Y en este triángulo. Esto tiene 4. Pero esto ya no mide 20. Esto mide 20,396. Y sacas esto igualmente. Sería 20,396 al cuadrado. Más 4 al cuadrado, la raíz. Y es 20,706 al cuadrado. 20,7840. Y si. Sería 4 por eso. O sea, un poco menos. No sería un poco menos. 23,14 más o menos. Vale. ¡Gracias por ver el video!